Facundo Enoya, bueno, es de destacar que él es de Feliciano, de la costa del Uruguay. Se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Pública, y bueno, junto con un equipo de colaboradores que él lidera, y junto a un grupo médico, por supuesto, y muy cercanos a los usuarios potenciales de este invento, que son las personas con diabetes, crearon, está actualmente en prototipo, una plantilla que tiene diferentes sensores para detectar, bueno, cambios de presión, de temperatura, de humedad, y prevenir temprano, detectar tempranamente algún tipo de úlcera o algún tipo de anomalía en el pie de las personas con diabetes, que es un área muy afectada por la enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad ya lleva algunos años, y bueno, se ha convertido en un problema que, digamos, que merece la atención. Bueno, él se sensibilizó con esta problemática, y como te digo, después de muchos años de investigación, primero hizo su tesis, después siguió el proyecto, el proyecto se llama Proyecto Evers, y bueno, actualmente ya están probando el mecanismo, bueno, siempre como te digo, acompañado de un grupo de médicos y de colaboradores, y bueno, la idea es llegar a comercializarlo. Bueno, él lo va a explicar en la charla, por supuesto, mucho mejor, pero más allá de la complejidad que tiene, tiene mucha tecnología, muchos años de esfuerzo invertidos ahí. El funcionamiento es sencillo porque la plantilla está monitoreada desde el celular, desde un programa que se integra en el celular, y el profesional médico va a poder verlo en un software, y entonces, bueno, en base a lo que le relata al usuario, más lo que tiene a los cánceres, más el software, va a tener mucha información, bueno, para decidir si hay algún, o detectar alguna problemática, como te digo, o prevenirla, o detectarla tempranamente, y que no pase a mayores. La idea es que eso mejore la calidad de vida de las personas, y que no lleguen al extremo que, bueno, que es la amputación, que, bueno, es una pérdida importante para la persona, limita la autonomía, un montón de cosas. La charla se va a dar el viernes. El viernes, sí, en Leadi, a las 17.30 empieza, como vos dijiste, es libre y gratuita, y, bueno, van a tener la oportunidad de conocer el producto, de charlar con él, y también, por qué no, de conocer las otras actividades que hace Leadi, que son...